Desde el día de nuestro bautismo, Señor, nos has regalado el don de la fe para poder conocerte, amarte y seguirte. Esa capacidad que has hecho en cada uno de nosotros de creerte a Ti y seguirte a Ti necesita ser fortalecida. Señor, queremos pedirte especialmente que llenes nuestras vasijas de aceite de fe para que el combustible de la fe nunca se pierda, nunca se apague en nuestra vida. Y regálanos también las personas y las ocasiones para que nuestra fe se robustezca, se forme, sea creciente, para que podamos conocerte y experimentarte, para que podamos dar razón de nuestra fe en el mundo en que nos toca vivir. Llena, Señor, nuestras vasijas de aceite, como a las vírgenes prudentes, para que nunca nos falte el combustible de la luz de la verdad. A Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar.